Fue durísima El año pasado venimos con mi hermano Yo recién arrancaba a remar En lo que es botes olímpicos Que es la categoría mayor que tenemos Y nos costó un poquito Franco estaba un poco enfermo Y nos quedamos con esa pica ahí, quedamos segundos Dijimos, bueno, este año nos preparamos Una carrera espectacular, hermosa A nosotros nos gusta muchísimo Tenemos amigos acá que nos atienden muy bien Siempre que venimos Y la verdad que recontento Ayer pudimos lograr la primera etapa Que era nuestro objetivo Como para poder acomodarnos Y ver que pasaba en la segunda Y ya hoy pudimos liderar bastante Nos quisimos escapar varias veces Pero como somos un solo bote de Neuquén Los otros botes son todos de Viedma Son todos amigos, entonces vienen todos tirando juntos Y nos vuelven a agarrar Pero la pudimos hacer Y la guerreamos solo Y la pudimos ganar Esta carrera a nosotros nos ayuda mucho Para ir todavía probando el bote Porque realmente lo estamos probando De muchas formas Pero ayer, por ejemplo Caminó espectacular Y hoy también nos rindió un montón El año pasado Cuando vine no estaba en un buen momento Lo hablé y dije Me estaba preparando para el campeonato del mundo Gracias a Dios Este año Se me dio todo el año excelente Muy contento Por todos los logros de este año Y ahora mucho más contento Porque estoy remando con mi hermano Que para mí es la satisfacción más grande Si gane o pierda Es una satisfacción Y saber que nos conocemos de toda la vida Y saber que los dos damos todo en el agua Te da una seguridad Para exprimirte al 100% Así que muy contento de correr con mi hermano Y también contento de estar acá Porque la gente de Chubut Siempre nos recibe muy bien En el principio de la carrera Venía corriendo muy rápido el agua Acá en la parte final Teníamos muchísimo viento en contra Y se hizo muy pero muy pesado Pero bueno Subimos con tener bien al bote rival Y acá en el sprint Le pudimos sprintar bien Así que ya nos vamos con una buena sensación Sabiendo que quedan 40 días Para la regata del Río Negro Esta es la etapa más dura Sabemos que nos quedan muchas bajadas Y mucho entrenamiento Pero bueno Sobre todo vamos a disfrutar la regata Porque ya como te digo Correr con mi hermano Es la máxima satisfacción Y ya con eso soy feliz Y ya con eso soy feliz